Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura En Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura, vivirás una gran aventura en la región de Paldea. Un mundo lleno de Pokémon para atrapar, combatir e intercambiar. Y con el contenido descargable, el tesoro oculto del Área Cero para Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura, explorarás dos nuevas zonas repletas de Pokémon nuevos y conocidos. Junto con el juego principal, disfrutarás de múltiples peripecias en estas dos historias. Comienza tu viaje por Paldea eligiendo a tu compañero Pokémon y luego dirígete a la Academia. Te encontrarás con un misterioso Pokémon por el camino, Coraidon en Pokémon Escarlata o Miraidon en Pokémon Púrpura. Y podrás subirte a su lomo para explorar a fondo. Parte de la Academia para emprender la búsqueda del tesoro. Elige qué camino seguirás. La travesía de la victoria. La senda legendaria. O la vía Stardust. Descubrirás más cosas sobre la misteriosa Área Cero en estas historias entrelazadas. En la parte 1 del tesoro oculto del Área Cero, la Máscara Turquesa, te unirás a una excursión escolar con destino a Noroteo. Tu viaje coincide con un festival que celebra un mito local sobre el nuevo Pokémon legendario Ogerpón. Y el trío de protectores, Okidohi, Munkidori y Fezandipiti, desentraña los misterios de estas leyendas tradicionales, mientras exploras libremente los campos de arroz y de manzanos de Noroteo, así como otros entornos. Y sube de nivel a tus Pokémon en este viaje del que puedes disfrutar durante tu búsqueda del tesoro. La historia continuará en la parte 2, el disco índigo, donde te convertirás en estudiante de intercambio de la Academia Arándano. La mayor parte de esta extraordinaria escuela se encuentra bajo el océano alojada en el biodomo. Este famoso parque está dividido en cuatro entornos artificiales diseñados para mejorar el aprendizaje de entrenadores de talento. Aquí pondrás a prueba todo lo aprendido y participarás en la Liga Arándano. Para desafiar al alto mando, antes tendrás que superar sus retos. También aparecerá el Pokémon legendario Terapagos en esta aventura que pone punto y final a la historia de Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura. Tanto si acabas de llegar a Paldea como si ya tienes dominada la búsqueda del tesoro, vivirás mil aventuras en un mundo abierto gracias a Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura junto con el tesoro oculto del Área Cero. Si compras ya este contenido descargable, puedes explorar ahora mismo Noroteo en la parte 1, la máscara turquesa. Y en invierno, podrás ponerte a prueba en la Academia Arándano en la parte 2, el disco índico. Si compras el tesoro oculto del Área Cero, podrás obtener un lote de uniformes nuevos para tu personaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!